Si tengo enemigos, la neta nunca me asusto La razón porque no sabes quién soy En Califas aquí rifan esos 47 boys Estoy a gusto, estoy perdido en la vida de mi propio mundo Tengo una cita, peligrosa es mi vida With a delincuentes smoking reefer Click, clap, bang, we gon' bang when we see ya 10T, we were supposed to go for Nuna Cita, peligrosa es mi vida Acuérdate el Mercedes es blanco La gente miente, yo no soy muy malo No me compares, yo no soy eso